Archivo 40. Nombre del objeto, Theophilus. Año de descubrimiento, 2000. Origen, desconocido. Clase, safe. Clasificación, peligroso. Comportamiento, emitirá un sonido tan fuerte que reventará los tímpanos de cualquier ser vivo matándolo, al instante, incluido el ser humano. Familia, pertenecientes a los tauralenses. Alimentación, no se alimenta de nada. Habilidades, levitación. Debilidades, golpes relativamente fuertes pueden aturdirlo y marearlo. Velocidad, rápido. Habitat, celda 13. Prefiere estar aislado del mundo exterior. Contención, debe mantenerse contenido en una celda aislante de sonido, de 10 metros por 10 metros por 10 metros. Posibilidad de supervivencia, alto. Nivel de inteligencia, bajo. Tamaño, 4 metros de diámetro. Altura, no tiene forma de medirse dado a que tiene un cuerpo esférico. Historia, no tiene una historia en concreto. Descripción, Theophilus es un ser que tiene ocho púas que brillan de color rojo. No se sabe exactamente lo que es. Se cree que estuvo viajando por el universo hace más de 150 mil millones de años. Fue descubierto por primera vez en el año 2000. Y en ese momento estaba 20 veces más lejos que la órbita de Plutón. En el año 2021 llegó a la Tierra impactando contra el polo norte con una fuerza lo suficientemente fuerte como para generar una explosión. Salió muy mareado del cráter. Estuvo deambulando durante días, hasta que fue encontrado por la OSMC. Fue visto por los militares y cuando éstos acercaron lo suficiente como para que Theophilus los viese, éste emitió un fuerte sonido que los mató, reventando sus tímpanos en el proceso. La OSMC mandó a construir unos tapones de oídos especializados para contener a la entidad. Cuando regresaron a la zona de Theophilus, éste volvió a emitir sus sonidos pero se confundió al ver que no le había pasado nada a los miembros de la OSMC y a los militares. Uno de ellos le disparó un misil que se abrió revelando una red la cual, atrapó a Theophilus inmediatamente. Se llevaron al ser a una instalación de la OSMC cercana y lo introdujeron en la celda 13. Una celda especializada y diseñada para Theophilus. Donde las paredes, el suelo, y el techo eran suaves y esponjosos. Dicha celda aislaba todo tipo de sonido y lo mantenía dentro de la misma. Theophilus se la pasaba deambulando en su celda, sobre todo, al fondo de la misma. Pero el personal de la OSMC notó que algo raro le pasaba a Theophilus. Estaba muy nervioso. Cada vez que el personal de la instalación entraba para garantizar la presencia de Theophilus, éste trataba de alejarse de ellos. Sobre todo cuando traían un arma que tuviera misiles como una bazooka. Entonces la OSMC sugirió un experimento. Dicho experimento consistía en mostrarle a Theophilus misiles y redes. Cuando esos dos objetos fueron mostrados a la entidad. Theophilus se volvió loco emitiendo sonidos extremadamente fuertes. Cada vez que se le mostraba un misil, o una red, ya sea directamente. A través de una foto, un vídeo, incluso un dibujo. Theophilus entraba en pánico. Uno del personal concluyó que Theophilus había quedado traumado cuando lo capturaron y lo llevaron a la instalación. Sí se dejaba un misil dentro de la celda del ser. Éste estaba todo el tiempo apartado y arrinconado en la esquina lo más lejos posible. Pasaba lo mismo con una red. Como si pensara que fueran a tirarle otra red. En el peor de los casos, intentaba destruir la puerta de su celda. La OSMC decidió no seguir presionando a Theophilus para garantizar su seguridad. Después de un tiempo, al no recibir más misiles o redes, el ser pasó a ser muy dócil. Se niega a salir de su celda. La OSMC notó este comportamiento y llegó a la conclusión de que su trauma hacia los misiles y las redes, le causaron cierto terror hacia dichos objetos, y que de alguna manera, se enteró de que en el mundo exterior está lleno de esos objetos. No importa lo que el personal intente hacer. Theophilus se negará a salir de su celda, y en cierto modo se siente agradecido de estar en dicho lugar. Por último. En el mes de octubre de 2021, se descubrieron otros Theophilus a más de 10 años luz. La OSMC concluyó que llegarán a la Tierra dentro de 20 millones de años. Fin del registro.